Por mi corazón, por mi corazón Quien te mueve por mi corazón I give you my love, you give me my heart And I won't let you go Quien te mueve por mi corazón I give you my love, you give me my heart And I won't let you go Quien te mueve por mi corazón I give you my love, you give me my heart And I won't let you go Quien te mueve por mi corazón 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 Quien te mueve por mi corazón